A ver si va a estar embarazada, ¿no? La calla, hombre. Lo que pasa es que no daba extraño ni casualidad y por eso se ha inventado todo esto. Oye, que conste que sois vosotros los que os habéis empeñado en venir aquí, ¿eh? Venga, venga. Te puedo sola. Pues la auscultación es normal. Pepa, tomaré la temperatura, por favor. Vale. ¿Ha tenido usted vértigos, náuseas, vómitos? No, 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 no. ¿Dolor o escozor al orinar? Pues tampoco, que va. Verá, mi marido es que está convencido de que estoy embarazada. Pero si yo no he dicho nada, ha sido este. No, yo tampoco. Oye, no seas liante, ¿eh? ¿Ha tenido alguna falta? No, que va, que va. Vamos, y que si la tuviera más bien pensaría en la menopausia. A mí me parece a mí que como no te quedes embarazada del Espíritu Santo, difícil. ¿Tú qué sabrás? 38 de temprano. Bien. ¿Algún detalle más que debas saber? Pues no. Verá, doctor. Es que mi marido y yo llevamos una racha de trabajo terrible. Estamos a tope, ¿no? Y claro, tenemos poco sexo. Pero que nosotros estamos muy bien en ese aspecto. ¿Verdad? Bueno, pues como está 38 de fiebre, vamos a tener que darle un antipirético para bajarla. Ajá, vale. ¿Te encuentras bien? Sí, un poco mareado. Vale. ¿Me acompañas a triaje? Te he hecho baja. ¿Vas a andar? Sí. Aquí tienes, guapa. Yo me encargo. Vamos a ver. La sensación esta de marea aumenta cuando me muevo. ¿Me entiendes? Yo en el trabajo no paro. Pues si venta, que si una compra, que si vete aquí, vete ahí. No paro, no paro. Ya, pero vamos a ver, antes de vomitar, ¿notabas que perdías el equilibrio? ¿O en cambio notabas que la habitación giraba todo alrededor? No, por favor, ¿eh? No. No andemos con matices ahora, vayamos a grano. No, no son matices, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, presentas Nistangu en el ojo derecho, que quiere decir que el ojo se mueve bastante rápido, ¿vale? Y viendo este síntoma y el resto, pues me gustaría hacerte una serie de pruebas. Vale, pero date prisa, ¿eh? Pues en cuanto la enfermera le ponga la vía, irán a boxes y ahí la tendremos en observación. Ajá. Bueno, yo creo que directamente se la pongo en boxes. ¿Me acompañáis? Sí, claro. Vale, pues empieza a andar hacia mí con un pie justo delante del otro. Vale, ya está, suficiente. Un momento. No te voy a dar ese gusto. Que te rías de mí con tus compañeros. Voy a repetirlo. No, a ver, escúchame, aquí nadie se ríe de nadie y yo no voy a contar nada de lo que está pasando aquí, es absurdo. La cuestión es que te estás inclinando hacia la derecha. Yo creo que deberías quedarte ingresado y empezaremos tratamiento para los vértigos y los mareos. Sí, hombre, claro, ¿por qué tú lo digas? A ver, escúchame, esto puede ser grave y me gustaría estudiarlo. Vale, lo siento, pero quiero un cambio de médico. No me gusta tu tono. Mira, escúchame, yo ya no puedo más. Tienes que entender una cosa, ¿vale? Yo no quiero ser tu amigo, ni te quiero bailar el agua. Yo soy médico, ¿me ves con la bata? Sí, lo veo. Lo que quiero hacer es curarte, nada más. Son mis intenciones, ¿vale? Pues añade otra intención y, por favor, tráeme una hoja de reclamaciones. No veo de reclamaciones. Sin ningún problema. No me voy a quedar ingresado. A ver las pruebas que te dé la gana, pero rapidito, por favor, tengo cosas que hacer. Hola. Hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo se encuentra? Bien. Tengo que estar mucho tiempo más aquí. ¿A qué temperatura está? Todavía tiene unas décimas. Pues aún tendrá que quedarse un ratito más. Vaya. Bueno, a ver si me recupero pronto, porque es que mañana tenemos un campeonato de bolos, ¿sabe? Y tenemos que entrenar. El campeonato de bolos es el fin de semana, Ana. No mañana. Ana, ¿sabe usted qué día es hoy? Martes. No, Ana, hoy es miércoles. Martes fue ayer. Mira, por un lado, la analítica ha descartado una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Luego, en la resonancia, hemos visto que también queda descartado un tumor. Y en la audiometría sí que ha mostrado que tienes pérdida de audición en el oído derecho. Con todo esto, lo que quiero decir es que la sospecha que tenía, pues, se ha confirmado. Tienes la enfermedad de Menier. ¿Y eso qué significa? ¿Me tengo que quedar más tiempo aquí o...? No, 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 te puedes ir a casa. Vale, simplemente te voy a dar un tratamiento para que no aparezcan nuevas crisis. Y eso sí, mira, aquí tienes un follito enfermetido a la enfermedad. Y luego aquí te he dejado todas las indicaciones para una dieta baja en sal. Aquí tienes. Ya veremos si lo hago o no. Yo creo que he perdido el tiempo suficiente. ¿Total para qué? ¿Para un papelito? ¿Papelito de mierda? ¿Con indicaciones? Perdón. Tengo cosas más importantes que hacer. Vale. No hay rigidez nucal ni otros signos meningeos. Mira la luz. Las pupilas reaccionan normalmente. La exploración es completamente normal. Así que no parece verles en neurológica. Quizás la desorientación se deba al malestar general de la situación. Claro. De todas formas le voy a hacer una placa de tórax, una analítica general y un electrocardiograma para intentar reencontrar el foco febril. ¿De acuerdo? De acuerdo. Paula, trae el carro de electro, por favor. Voy. Vaya quitándose la parte de arriba para el electro. ¿Te puedes salir, por favor? Pero, Ana, se te veo tenuda todos los días. Qué malda. Sí. Eso es lo que tú quisieras, ¿no? De acuerdo. Cúbrese. Tapas aquí. ¿Mhm? Ana. Dígame, ¿cómo se llama él? ¿Álex? ¿Cómo se va a llamar? No, Ana. Yo soy Joaquín. Joaquín. Su compañero está afuera, ¿verdad? Sí, sí. Venga conmigo. Venga, venga. Ahora vamos a entrar los tres, ¿de acuerdo? Necesito que se tapen los nombres de las camisas. Ya. Tápenselos ya. Vamos. Pase. Muy bien. Ana, fíjese bien y creo que me diga cómo se llama cada uno de ellos. Joaquín. ¿Y Álex? No, Ana. Yo soy Joaquín. Y yo, Álex. ¿Os habéis cambiado las camisas o qué? No, no. Ana, parece que estás sufriendo un episodio de prosopagnosia. ¿Cómo? Sí, es un tipo de diagnosia visual que consiste en que el paciente es incapaz de reconocer las caras de las personas. ¿Pero eso cómo es? Es lo que tenemos que averiguar. Vamos a hacer una serie de pruebas para intentar encontrar la causa. De acuerdo. Bien. Muy bien. Ana, ahora no pará un pequeño pinchacito. Relájese. Perdón por el retraso. No, no puedo creer. ¿Eres tú? Con la de médicos que voy en el hospital y me toca el... ¿Qué? Ya, bueno, a ver. Que no me toques con esas manos. Quiero otro médico. Escúchame, mírate. ¿Qué más te da quien te atienda? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? Pues que me han empujado. ¿Te han empujado? Me han empujado, sí. ¿Y no ha podido ser una sensación? ¿Qué sensación? ¿Te puedes haber mareado? No. Me han empujado, ¿entiendes? Álvaro, el becario. Álvaro, el becario. Sí, quiere cerrar el trato y... No lo va a conseguir. ¿Y ya has seguido mis indicaciones? Sí. Las he seguido, pero igualmente a ratos no hay algo por este oído. De acuerdo. ¿Te has equivocado en algo del diagnóstico? Ya. Voy a examinarte. Ah. ¿Dónde te duele? Aquí, la muñeca. Vale. Bueno, vamos a limpiar las heridas para curarlas y haremos una radiografía de la muñeca. Vale. Vale. Pues ya tenemos los primeros resultados del laboratorio. Dígalos. Muy bien. El análisis del líquido cefalorraquídeo no ha mostrado microorganismos, pero sí que es cierto que en el recuento celular hay un 95% de linfocitos, lo cual es signo de infección y casi con total seguridad por virus. Con lo cual, con los datos que tengo, yo ahora mismo diría que el diagnóstico es una meningoencefalitis vírica, con lo cual le vamos a poner un tratamiento con antivíricos y le vamos a dar también antibióticos de amplio espectro para cubrir posibles sobreinfecciones bacterianas siempre mientras esperamos el resultado de las serologías. Y va a tener que quedarse ingresada en aislamiento. ¿He podido contagiar a alguien? A ver, si nadie de su entorno ha experimentado síntomas, en principio yo no me preocuparía, pero sí que le ingresamos por eso, para evitar contagios. ¿Y lo de las confusiones que tengo, se puede saber a qué se debe? Aún no, aún no lo sabemos. Le voy a hacer un electroencefalograma para ver si salimos de dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya está. Verá, el trazado de fondo es normal, lo que significa que el cerebro está funcionando correctamente y eso es buena señal, pero sí que es cierto que ese trazado de fondo es algo más lento de lo que debería ser. ¿Y a qué se debe? No lo sabemos, tenemos que averiguar la causa. Paula, ya se lo puedes quitar. Bueno. Hola, soy la doctora Natalia Romero. ¿Y el doctor Dakaret? Bueno, ha tenido una urgencia y me ha dejado de casa a mí, ¿de acuerdo? Tengo los resultados de la radiografía y en principio todo es normal, ¿eh? Lo que vamos a hacer es vendar la muñeca y te vamos a dar analgésicos para el dolor, ¿de acuerdo? Y perdón, ¿eh? Pero entonces, ¿qué es lo que me pasa? Lo digo porque el doctor Dakaret no parecía muy atento, muy avispado. Seguro que se equivocó con el diagnóstico. Pues no, no se equivocó con el diagnóstico. ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Sigo con mis vértigos o...? De momento lo que vamos a hacer es intensificar el tratamiento, a ver cómo evolucionas y también es importante que sigas una serie de precauciones, como por ejemplo, pues, bueno, intentar estar en sitios más bien diáfanos, con pocas esquinas, en fin, que no tengas riesgos. Bueno, yo es que vivo en un loft, pero está lleno de esquinas. Que si me caigo ahí me muero y no se entera nadie. Pues nada, intenta ir con cuidado, ¿vale? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué? Vamos a comprobar si sigue teniendo problemas para reconocer las caras, ¿de acuerdo? Caballeros, quítense la mascarilla. Pero doctor, es que así es más difícil. Porque no veo nada que los reconozca, la ropa... Ya, ya, pero ese es el objetivo. Ver si es capaz de reconocer los rostros sin otro tipo de información que le pueda dar una pista. Adelante. Alex, Joaquín. No, Ana, yo soy Joaquín. Pues tenemos ya los resultados de las serologías y son negativas para hepatitis y VIH, lo cual es bueno, pero también significa que ya tenemos los resultados de todas las pruebas y seguimos sin saber cuál es la causa de la prosopagnosia. Doctor, es que yo veo las caras y sé que son caras porque veo los ojos, la nariz, la boca, pero no sé a quién pertenecen. Sí, sí, sí. Los pacientes con su trastorno acaban reconociendo a la gente de su entorno por información secundaria como el color del pelo, la ropa, el timbre de la voz o la forma de caminar, incluso. ¿Y se me va a pasar? A veces se pasa y otras veces no se pasa. En su caso solo nos queda esperar a que se resuelva completamente la meninoidepalitis y ver cómo evoluciona. Y ya está, no nos puede decir nada más. ¿Un tratamiento? No, no lo siento. La medicina tiene un nombre para los síntomas de Ana, pero no conoce ni la causa ni tiene un tratamiento. Ana. Tranquila, respira, respira. Respira despacio. Respira, respira conmigo, coge aire por la nariz, despacio, suelta la patanata, despacio, ven otra vez. Perfecto. Me duele un poco la cabeza. Eso es algo normal, pero tranquila que en unos días se irá pasando. ¿Y mi prosopagnosia qué tal? Al final me he aprendido el nombrecito, a base de leer cosas en internet. Pues lo vamos a comprobar ahora mismo. Joaquín. Yo espero que el de la bata blanca sea mi marido, porque a mí es el que más me gusta. Bueno, pues parece que ya está completamente recuperada. Le vamos a dar al alta ya, pero si en algún momento vuelve a experimentar estos síntomas, regrese. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, doctor. Siento tu pérdida de audición, ¿vale? Pero con esta intervención las crisis de tu marquín ya desaparecen. ¿Me puedes oír? Casi no te oigo. Vale. Que las crisis de tu marquín después de esta operación prácticamente ya desaparecen. Lo único que puedes tener algún brote de esta enfermedad, pero con la medicación se puede paliar. Tranquilo, tranquilo. Gracias. Vale. Gracias.